Tras los hechos de violencia que se han venido presentando en el corregimiento de Puente Sogamoso, el último de ellos ocurrido la mañana del lunes, donde dos hombres fueron asesinados, el alcalde de Puerto Wiltshire, José Lías Muñoz, se pronunció mostrando su preocupación frente a esta situación, pero en donde se está trabajando para garantizar la seguridad de estas comunidades. Pues tenemos unos asesinatos, tenemos personas avaliadas, hace seis días asesinaron a un muchacho, es de San Pablo, del sur de Bolívar, perdón, no sé exactamente, tenemos dos que son pagadiarios según las investigaciones, pero decir de dónde viene esta guerra, pues sería un responsable en estos momentos decir algo que mañana me toque retractarme. Sí hemos contado con la fuerza pública, Ejército Policía, y ellos se han empoderado tanto del casco rural del corregimiento como de la parte urbana de Puerto Wiltshire. Indicó que se adelantará un Consejo de Seguridad con los diferentes centros de seguridad del municipio para buscar alternativas que ayuden a identificar las causas y de quiénes estarían detrás de estos homicidios. Porque tenemos Consejo de Seguridad para tomar medidas sobre lo que está pasando en Puente Sogamoso. Ya la CEGIN, la Policía, el Ejército están ya mirando para esclarecer qué es lo que está pasando en este corregimiento. Manifestó que el retiro del puesto de policía de Puente Sogamoso se debió a problemas administrativos, indicando que hoy se debe una gran cantidad de dinero por el servicio de energía, por lo que se vieron obligados a que este no estuviera en funcionamiento. Tenemos un puesto de policía, nos tocó trasladar a los agentes que estaban ahí, porque hay un recibo de 126 millones de pesos, 126 millones de pesos, un poco de meses sin pagar. No le estoy echando la culpa a ninguna administración, sino que no se pagó en su momento. Estamos mirando con la policía, articulándonos con la policía, para mirar cómo jurídicamente hacemos para cancelar este recibo. No crea que no hemos hecho todos los esfuerzos, pero hay que hacerlo bien jurídicamente. Por último, indicó que tanto la Fuerza Pública como el mismo Ejército vienen realizando patrullajes constantes en la zona para garantizar la seguridad de esta población.